En compañía de la comunidad, el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoiti, a hacer inginizar las obras de construcción de la Villa Olímpica de Occidente, un nuevo equipamiento deportivo que beneficiará a los habitantes de las comunas 1 y 2, con una inversión superior a los 19 mil millones de pesos. Estamos muy agradecidos con esta obra de gran impacto aquí, el complejo deportivo que tanto necesitaban los habitantes de la Comuna 1, especialmente los niños que son los más beneficiados con esta obra. La Comuna 1 cuenta de 26 barrios, pero no solamente son los 26 barrios de la Comuna 1, sino también Comuna 2. En este complejo deportivo se ven beneficiados todos los barrios de la margen occidental. El complejo deportivo estará ubicado en el barrio Vallejo, Comuna 1 de la capital del departamento de Córdoba. Dentro de los componentes arquitectónicos que contempla son canchas de fútbol 7, voleibol playa, minifútbol en arena, softball, todas con su cerramiento y zonas de espectadores. Escenario cubierto para boxeo y karate con sus camerinos, baños y graderías, zonas para tenis de mesa, ajedrez, gimnasio al aire libre, sendero de trote, senderos peatonales, juegos infantiles, plazoletas y zonas verdes. Se destacó que esta intervención tendrá un área de 25 mil metros cuadrados destinados al fomento de las prácticas deportivas, generando espacios para la prevención de la no violencia en los hogares monterianos.